Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Cordiales saludos queridos amigos que nos siguen a través de las redes de San Pablo Llegamos ya al Domingo de Ramos El Evangelio de hoy es muy amplio Y en esa larga lectura podemos encontrar algunos elementos para nuestra reflexión Vemos como Jesús entra triunfante en Jerusalén, la primera acción Pero después vamos a leer todo el episodio de la Pasión de San Marcos ¿Y qué es lo que podemos entender? Vemos como las autoridades, los jefes, las personas de poder Tienen unas actitudes muy controvertidas Y la actitud de Jesús es muy disiente frente a toda esa escena tan tenebrosa de la Pasión de Jesús Los que viven en este mundo con su autoridad Hacen lo que les provoca Emiten juicios a su manera Prefieren los bandidos a la justicia Prefieren condenar al justo que condenar al culpable Se lavan las manos En fin, hay un sinnúmero de detalles Para indicarnos lo reprochable que es vivir con el poder Es una situación terrible Porque todo el que tiene poder Lo usa contra la otra persona En su propio beneficio Y la actitud de Jesús calla Sigue adelante Es una actitud que pasa por todos estos estamentos Que carga con la cruz Que cae pero se levanta Pero que mire que llega hasta allá Hasta el Calvario Hasta la cruz Muere y resucita Entonces no importan Las estrategias de este mundo No importan los bárbaros No importan los poderosos Si seguimos y cumplimos la voluntad de Dios Triunfamos para el reino de Dios Esta es la gran enseñanza de Jesús Señor que no se haga mi voluntad Que no sea yo Aliado de los poderosos Aliado de los que Se aprovechan de las otras personas Que yo no esté del lado del poder Sino de la misericordia de Dios Que sea duro Que sea difícil Evidentemente Pero ese camino de la cruz Nos enseña a nosotros también A padecer, a sufrir Pero a nunca perder la esperanza Porque nuestra certeza Está en el reino celestial Nosotros no vivimos para este mundo Como dijo Jesús Si mi reino fuera de este mundo Pues ya tendría aquí legiones Grupos, soldados A mis órdenes Y lucharían para que yo no cayera Para que usted no me condenara Pero es que no es el objetivo De nosotros en este mundo No es ganar batallas No es apabullar a nuestros adversarios Es luchar para alcanzar El reino de Dios Hoy En este domingo De Ramos Hay muchas figuras Y busquemos Reflexionemos Y veamos Que no son los poderosos Ni los intereses de este mundo Los que van a prevalecer Sabemos muy bien Como el reino de Dios Se construye desde la humildad Desde la obediencia al Padre Celestial Desde ese deseo De cumplir Siempre con la voluntad de Dios Queridos hermanos Sigamos a Jesús Y que en esta semana Nosotros seamos capaces De entender Que a veces El sufrimiento O siempre el sufrimiento Asumido como Jesús El liberador Es el camino Que nos lleva A la salvación Es el camino Que nos lleva Al reino de Dios Suscríbete a nuestro canal No olvides Activar la campana Encuéntralo en nuestra Librería Virtual Y Red de Librería San Pablo Más información San Pablo San Pablo Punto com